Como respuesta a un compromiso del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Enrique Priego Ropesa, la titular del voluntariado de la institución y el secretario general de Acuerdos, entregaron credenciales a integrantes de la comunidad sorda que los identifican como personas con discapacidad auditiva. De esta manera se dio cumplimiento a la sentencia del juzgado cuarto familiar sobre el procedimiento judicial no contencioso que promovieron integrantes de la comunidad el pasado 14 de mayo, cuya resolución les fue notificado en días pasados. De acuerdo a la juez cuarto familiar María Isabel Solís, se trata de un procedimiento inédito e innovador en el Estado. Tiene como finalidad empezar a realizar ya desde la perspectiva jurídica acciones afirmativas que vayan encauzando la incorporación positiva de estas personas con discapacidad auditiva del habla en el desarrollo de la sociedad. Dentro del procedimiento, los promoventes solicitaron la emisión de credenciales que les permitiera identificarse como personas sordas para que cuando acudan a un hospital o cuando se vean involucrados en un accidente de tránsito o se les niegue el acceso a un lugar público, las autoridades o responsables activen los protocolos necesarios para que reciban la atención de acuerdo a su condición de vida. El Pleno del Tribunal, bajo la presidencia del licenciado Enrique Pregor Oropesa, autoriza la expedición de estas credenciales a través de un acuerdo. En la sentencia, además, se exhorta al Congreso de Tabasco, las Secretarías de Gobierno, de Salud, de Educación, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto de la Defensoría Pública y el Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad Auditiva enseñan a promover acciones positivas para dar cumplimiento a los derechos fundamentales de las personas con discapacidad auditiva y del habla. Para que el resto de las instituciones, con base en sus políticas y presupuestos, puedan crear también esas aperturas y esas condiciones, es decir, crear acciones afirmativas y positivas para la incorporación social correcta de las personas con discapacidad auditiva y del habla. José Héctor Juárez Peregrino, uno de los promoventes, se dijo emocionado de la resolución y aseguró que esto había sido un sueño para los sordos de Tabasco. Agradeció al titular del Poder Judicial su ayuda desde la primera reunión que sostuvieron para lograr el Resolutivo. La resolución emitida por el Juzgado Cuarto Familiar no solo se ciña a quienes promovieron la acción, sino a todas las personas de la comunidad sorda del Estado.